De una vez Quítame todo lo que soy Sin preguntar Mírame, soy tus llamas ¿Qué vas a hacer? No hay dolor No hay nada En el desierto No es mierda o para El ojo acostumbrado a la muerte Ah, inocente, miente Y no sabe lo que pierde Vete de aquí Déjame El desierto Es tierno para mí Lo jugamos Tampando a la muerte Tan disolente Desde que me arrascas De mi suerte Dime cuantas vidas más Cuesta dar vida a los vivos Cuantas vidas más Dar vida a los porvivir Cuanto hemos de aguantar Para ver tormenta En la maldita calma Cuanto fuego más Para poder respirar Fernando Urro Fernando Urra en el bajo Fernando Urra en el bajo Rodrigo Pérez 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 Y retenece hoy, como siempre, ardiente, astro y calor. Muchísimas gracias.